... Queridos hermanos, mi propósito es que con este testimonio que les voy a contar se abra un rayo de esperanza para todos los que están bajo el yugo de las drogas como estaba yo. Mi nombre es Bernardo, uno de tantos jóvenes que durante ocho años he estado prisionero en el mundo de las drogas. En este periodo de tiempo he pasado por momentos de mucha angustia. Estando vivo vivía como muerto, caminando de aquí para allá sin saber cómo poder salir de ella. Día a día iba acabando conmigo y con quien me rodeaba, pues estando casado y con un hijo vivía sin saber realmente lo que tenía, pues no hacía caso de ellos, pues el mundo de las drogas no respeta nada. He visto como amigos caían sin vida por esta maldita droga. He podido comprobar el mal que está detrás de todo este mundo. Es verdad que estando enganchado no ves salida, es como un cuarto sin salida. Es como un cuarto cerrado en el cual no ves salida, pero hay una puerta que se llama Jesús de Nazaret. Él te quiere ayudar. En esta hora te dice, ven a mí. Es un Dios lleno de misericordia, el cual se compadece de nosotros. Pude comprobar a través de unos hermanos que me predicaron la palabra, todo este mundo lleno de realidad, en este mundo en el cual nosotros que aparentemente no servimos para nada. En las manos de Jesús somos más que vencedores. Yo te animo, hermano. Yo te animo, familiares. Hay un Dios que liberta. Hoy, gracias a su misericordia, soy siervo suyo, predico su palabra y ayudo a otros jóvenes a salir de la droga. Dios liberta.